Y llegó el sabor, es estilo Chihuahua Miren nomás, andale Chuy, que bárbaro, te pasaste el sabor Miren nomás, andale Chuy, que bárbaro, te pasaste el sabor Es estilo Chihuahua Miren nomás, andale Chuy, que bárbaro, te pasaste el sabor Andale Chuy, que bárbaro, te pasaste el sabor Música 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 Música